Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento por toditos los lugares Aquí vine porque vine a la feria de las flores Aquí hay una rosa uraña, es la flor de mis amores En mi caballo retinto he venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto y con ella doy consejos Atravesé la montaña pa' venir a ver las flores No hay cerro que se me empine, ni cuaco que se me atore Ahí le va un saludo para mi compa Nacho y sus amables del norte Y aunque otro quiera regarla, yo ya la regué primero Y juro que de cortarla, aunque tenga jardinero Yo la he de ver trasplantada No hay cerro que se me atore No hay cerro que se me atore